Soy a lo lejos un sapucay, mi pueblo en fiesta bailando está y allá en las chingas son la florida, alta mirando tocando está hoy que estoy lejos yo te recuerdo, decirte cuanto te añoro hoy busco en mis sueños volver muy pronto, por nuestro encuentro muriendo estoy guitar solo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!